Buenas tardes, mi estimado Carlos, un gusto estar contigo, muchas gracias por la invitación. Oye, se tardó el anuncio, ¿no? Muchos meses, ¿cómo ves esto? Pues sí, desde marzo del 2020 ha estado cerrada la frontera terrestre entre México y Estados Unidos. Hasta julio pasado el cierre fronterizo terrestre dejó pérdidas económicas en los sectores, por ejemplo, de comercio y de turismo, por más de 55 mil 300 millones de dólares. Entonces, también había mucho interés, tanto por parte de México, pero también de los estados fronterizos de Estados Unidos, de poder abrir de nuevo las fronteras terrestres. Y aunque sí hay unas restricciones en cuanto a los viajeros que van a tener que estar completamente vacunados para poder ingresar a Estados Unidos, me parece que es una medida benéfica para ambos países, particularmente para fomentar de nuevo el comercio que ha sido fuertemente impactado por la pandemia de COVID-19. Oye, Lila, este anuncio solo pudo ocurrir después del entendimiento bicentenario, esta iniciativa que tiró ya por la borda el tema de la iniciativa Mérida, este nuevo acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos. Te diría que sí tiene algo que ver con el nuevo entendimiento bicentenario que se estableció en la reunión de alto nivel de seguridad entre México y Estados Unidos. Pero más que eso, creo que tiene más que ver, Carlos, con el tema de que el porcentaje de vacunación de estadounidenses ha aumentado, al igual que se han reducido los niveles de hospitalizaciones en Estados Unidos. Y creo que esto ha permitido también a que las autoridades sanitarias de Estados Unidos se sientan lo suficientemente cómodas con el progreso de la estrategia contra COVID-19 para poder abrir de nuevo la frontera terrestre entre México y Estados Unidos, al igual que Estados Unidos con Canadá. Pero de nuevo, con esa restricción de que tienen que estar completamente vacunados, también ellos toman las medidas cautelares necesarias para que no aumenten los contagios en su país. ¿Habría pesado más el cabildeo de los estados fronterizos de California, Arizona, Texas, Nuevo México, o el cabildeo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México? Mira, me parece que el cabildeo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México fue sumamente importante, pero al final del día los que tuvieron que presionar a que las autoridades sanitarias y la Casa Blanca pudieran de nuevo anunciar esta reapertura fronteriza fueron gracias a los representantes, a los congresistas fronterizos que han estado presionando mucho para que se vuelva a continuar el comercio, el turismo, en esta franja fronteriza entre ambos países. Y creo que eso fue verdaderamente lo que llevó a que este anuncio se diera para la reapertura de noviembre. ¿Será mejor la nueva realidad una vez que la reapertura opere, Lila? ¿Será mejor el flujo de gente de un lado al otro? Pero se hablaba desde hace ya algunos años de la saturación de los puntos fronterizos, de la necesidad de ampliar las garitas, en fin. ¿Tú crees que sea mejor a partir de este botón de reinicio que tuvo que ser forzosamente presionado por parte de la realidad de la pandemia para los dos países? Yo creo que sí va a ser mejor, Carlos, pero con el hecho de que hay ciertas vacunas que todavía no están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, las Sputnik de Rusia o CanSino, que se han utilizado mucho en México, todavía no están aprobadas y van a restringir la entrada de estas personas a Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud anunció que las Sputnik y CanSino podrían ser aprobadas antes de que termine el año. Se encuentran ambas en la lista de espera para ser aprobadas como uso de emergencia, pero hasta el momento las personas en México que han recibido la vacuna rusa o la CanSino por este momento no van a poder ingresar a Estados Unidos. Sí. Oye, ¿de quién es mérito? ¿De quién crees tú como analista? ¿De quién dirías es el mérito de este acuerdo, de esta posibilidad de que se reabra la frontera de los dos lados? ¿De Estados Unidos a quién ves? ¿De México a quién ves? Mira, yo creo que en Estados Unidos el mérito, claro, está en los congresistas, por ejemplo, de Texas, California, un representante que ha sido muy vocal en este tema ha sido Henry Cuellar de Texas, pero finalmente es una cuestión que se redujo a los centros de control y prevención de enfermedades en Estados Unidos. Han estado monitoreando muy de cerca la cantidad de contagios que se registran por día, cuántas hospitalizaciones también se están registrando, y se han basado en estas cifras para tomar este tipo de decisiones, también para proteger a los ciudadanos estadounidenses a que no vayan a aumentar los contagios cuando reabran la frontera terrestre entre México y Estados Unidos. Ahora, sí es importante, como lo dije, la presión que puso la Cancillería mexicana, pero finalmente no fue el determinante para reabrir la frontera. Creo que al final del día Estados Unidos ha estado basando en lo que ocurre en cuanto a la pandemia en su propio país, y por ello estamos viendo esta reapertura de la frontera, porque se están avanzando de una manera positiva en el combate contra COVID-19. Ya, fenomenal. Lila, te agradezco mucho el análisis. Te mando un abrazo. Gracias. Otro de vuelta. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Gracias, Lila. Bueno.